Este es un delicioso caldo de gallina con vegetales o verduras a mi estilo, a mi gusto. Mmm, que rico, ¿a poco no se les antoja? Ok. Mmm. El whisky. El whisky. Estos son ayutillos, zucchini. Estos son los huevitos. Este es un caldo de gallina, este es un caldo de gallina de puros vegetales, vegetales. Vamos a disfrutar ahorita. Voy a disfrutar de este rico, rico comida. Y aunque le digan quiche, los huevitos están bien. Vamos a ir para tenemos uno de los huevitos. Entonces, vamos a ver con la sensación de un caldo de gallina. Gracias. Con el acompañamiento de la luz de gallina y a la luz de gallina. delicioso que rico